Esta balacuna, campeonato de eso, cada vez lo quiero más el amargo de la entrada de este año el campeonato de volver a su ciudad el acuerdo de la entrada de la cuna el campeonato de la entrada de este año el campeonato de la entrada de este año el campeonato de volver a su ciudad el campeonato de volver a su ciudad ¡Gracias! 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 Por eso que he decidido en la buena, en la mala Aliento que la sabiduré con la cara Con la fuerza de todos los que hemos pasado Y a lo que yo he vivido, siempre estaba a tu lado Hay una cosa que me gustaba entender Ya lo cantaba elilituno Y a lo que yo he vivido, siempre estaba a tu lado Y a lo que yo he vivido, siempre estaba a tu lado ¡Por eso que me gustaba elilituno! ¡Por eso que me gustaba el catastro de todos los que hemos pasado ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!